La Guerra de Gaza, que estalló el 7 de octubre de 2023, marcó un hito significativo en el conflicto israelí-palestino, generando un impacto profundo tanto en la región como a nivel internacional. Este enfrentamiento se desató tras un ataque sorpresa por parte de Hamas, que lanzó una serie de cohetes hacia Israel, provocando una respuesta militar contundente por parte del ejército israelí. La situación rápidamente escaló en una serie de bombardeos y enfrentamientos que resultaron en miles de víctimas y un aumento dramático en el desplazamiento de personas. A lo largo de este año, las hostilidades han dejado un saldo devastador. Según informes, más de 20.000 personas han perdido la vida y millones han sido desplazadas dentro de Gaza. Las infraestructuras críticas, incluyendo hospitales y escuelas, han sido severamente dañadas, lo que ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. El conflicto ha atraído la atención mundial debido a su complejidad histórica y las implicaciones geopolíticas que involucra. Las tensiones entre Israel y Palestina tienen raíces profundas que se remontan a décadas atrás, pero el estallido reciente ha reavivado debates sobre derechos humanos, seguridad y la búsqueda de una solución pacífica. Las manifestaciones en diversas ciudades del mundo reflejan la polarización del apoyo hacia ambas partes y la urgencia de abordar las necesidades humanitarias. Un año después del inicio de la guerra, el futuro sigue siendo incierto. Las negociaciones para un alto al fuego y un acuerdo duradero son más necesarias que nunca, pero los caminos hacia la paz son complicados y requieren compromisos significativos. La comunidad internacional continúa instando a ambas partes a detener las hostilidades y buscar soluciones diplomáticas que puedan poner fin al sufrimiento humano en Gaza y restaurar la esperanza para una coexistencia pacífica.